Han pasado días y yo sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana y sé que quieres ahora A mí me gusta cuando vas a downtown Yo soy adicto de ti, yo estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo downtown Te invito a comer, el amor me queda riquísimo Prepare ya el plato explícito Vas a probar y volver y nos vamos a envolver Es una cosa de locos, como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados en mi mente Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los valias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Se te nota en la cara, ma' yo sé que estás bellaca Te pusiste el baby door de Victoria y si creen la taca Tres patema encima, vamos a hacerlo en la butaca Papi ya llegó Van Helsing y voy a clavar teletaca Ella gritó y despertó a los vecinos Llamaron los valias cuando ella se vino Quieren tomar la puerta pero bro de la seno Señor oficial no sabe lo que intervino Ven papi ven que te tengo una cosita Yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, 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 ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground Y en las que le dan acá abajo y no se quitan Porque en Brasil todas son unas bellaquitas Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu boquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita, bellacona Tu mamita me le hizo culona Y yo le puse gris en la blanco Porque chinga como la patrona De su convito ella es la líder Los patitos me gilfiguel Yo acabando con el diguel Y si paro dice sigue Se pone caliente como actriz de porno Miami me usa, me encanta el soborno Baby, siempre que tú quieres pa' yo no te pongo excusa Dile a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal, crie, criminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti, cometo el delito que tú quieras baby Tú solo me miro y yo me pongo horny Tu actriz de porno, tú en la pose que quieras en la cama Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Señor oficial, yo la puse a gritar No hizo nada malo pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falle una misa Pero le encanta ver yo aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito No le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Si en tu cama rolaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar pero ella quiere sex Yo la quiero también pero no como flex Es tiempo de apagar el cel Si ella es guayaca me quiero parecer Ponte encima de mi bellaquita Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Sola dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Sola dando y dándole sin parar Tú encima de mí Y encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami Esa noche aquí en la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin mucha labia, sin mucha cotorra Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Tú y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasao' que me han ilusionao' Y ya me ha pasao' que me han abandonao' Y ya me ha pasao' que no estaba a mi lado Y ya me ha pasao' Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Yo encima de ti, tú encima de mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita, tú qué maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Ya no me olvido la suerte estachada Se me ha enredado el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda La subo al cielo, yo soy su mensaje El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera tate Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan dice ella, tú lo recordaste Y ya me ha pasado, que me han ilusionado Y ya me ha pasado, que me han abandonado Y ya me ha pasado, que no está a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Tú encima de mí, yo encima de ti Mi bebé, mi valentine, yo Canna you de mi ki ma temperatura de rise If you leave me, I could die, I swear You are like the oxygen, I need to survive I'll be honest Your love fin de totori mi I am so obsessed I want to chop your own kwabi ule Yabadi de makami shi ule Apuna me kaisi ule Yom lo kwan tinti If you make it bad now sing Oh I want some dollars I will spend for your head So I can't wait, I don't care what it said Cause your mother, I hear my wandekari For my head, every night And you are wandekari to my bed Ululu, don't tell me, no, no, no You could be my partner, never had it So lulu, how we can do I'm lucky, no need to worry I feel what you're doing I know your baby kareko, kareko ule Yabadi de makami shi ule Apuna me kaisi ule Now you and the kajafasi I can't wait, no need to worry I'm gonna give up my wandekari Call me Mr. Bean I'm gonna make you one Aye Give me, give me, baby Make you give me I'll go show you livin' I'll go take you to my city Dony in step, I can't look up piti You want me to sing, Jonomi Before you know Zimi If I ingya you know, your body bad Sing body bad I'm gonna make you shake it for gonna Ki a ki a dansi fo mi baby band Kama tu no chon, no, no, no Kama tu no chon, no, no Mami tu solo escribe Y ponte chimba pa' mi Que yo paso a recogerte en el lugar que tu vives Mami tu solo escribe En Medallo tu vives Y ponte chimba pa' mi Que yo paso a recogerte en el lugar que tu vives Pa' que nunca me olvides Mami tu solo escribe Y ponte chimba pa' mi Que yo paso a recogerte en el lugar que tu vives Mami tu solo escribe En PR tu vives Ponte bonita pa' mi Que yo paso a recogerte en el lugar que tu vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y no fumamos algo allá en el mirador Yo te recojo en la gigua Pa' darte rico no puedo en aventador No, no, estaba subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la tiola Cuando un boricua dice choque rico Y hacerle charca el pantalón Mami tu solo escribe Y ponte chimba pa' mi Y ponte chimba pa' mi Que yo paso a recogerte en el lugar que tu vives Mami llama a tus amigas Que hacemos pasos pa'l perreo Ese culo desde lejos yo lo veo Desde tu entrace te guste baby lo leo Y fotos dice que no son igual no lo creo Ay mami dale solo vente Estas tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tu vuelves donde mi Ay mami dale solo vente Estas tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tu vuelves donde mi Mami tu no me olvidas nunca Mientras que en la tierra haya vida Uremos en la escondida Y ese culito que Dios te lo bendiga Tú y yo no nos dejamos ver Como si fuéramos en la cabecilla del cartel Yo te puse la esposa sin llevarte al cuartel Yo sé que no estamos vivos pero voy a caper De perra me da yo Ponte chimba y le caigo Capiamo feeling en el barrio Y todo lo que sea necesario Mami tu solo escribe Y ponte chimba pa' mi que yo paso a recogerte en el lugar que tu vives Mami tu solo escribe Mami tu solo escribe en Medallo tu vives Y ponte chimba pa' mi que yo paso a recogerte en el lugar que tu vives Pa' que nunca me olvides Mami tu solo escribe en Medallo tu vives 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 Gracias.